Yo la rescato siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta la carne, conmigo la mata Ya llega fácil sin el GP, esa amiga, papá Yo la rescato siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta la gana y conmigo la mata Ya llega fácil sin el GP, esa amiga, papá Cuando viene seguro le diré, gracias a Dios Al fin le escucho a mi plegaria Villa de artista y tú de universitaria Tú de PR, pero yo de Canarias En mi cama tengo una vacante, bebé Dime si quieres ser mi becaria Pero el trobo para todos y ese macho necesaria La vieja la mía pa' no le hace falta ni el GP Yo insistí, mami, en el que ella vive Ella se prepara en casa, dejó la timidez Eres la vida con lo que soñaba en mi niña Y nadie nega que te está bien dura La curva embarcada, pequeña la cintura Tiene tatuada, la pata una luna Fuma pa' olvidar esa boca que na' le suma Y su marido le espera, siempre está zafadao Le pregunta, dime, ¿dónde has estado? Ella no le responde, aunque tiene mi nombre Siempre se mentira y el polvo tatuadoo Y yo la rescato siempre que tarde se escapa Y sé que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta la gana y conmigo la mata Ya llega fácil, sin el GP es a mi apa La rica, tú siempre quitar de su capa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta la gana y conmigo la mata Ya llega fácil, sin el GP es a mi apa Si el perro está de moda, que no la blende Boda, ella se ha vuelto mal Y tuve que amarrarla con su hogar La cama se graduó y tuve que ponerle la toga Dijo que quería algo relax y yo la puse a hacer yoga A quien le pelea y llega sola directo a mi apartamento Buscando de quitarse y ese es mi departamento Ese cuerpo es perfecto, dime quién fue el arquitecto Ese culo está caro, pero a mí me da descuentos Me sobran razones pa' darte sin condones Te perdí ya una vez, culpa de malas decisiones Por darte estoy ansioso, tú mirando y yo nervioso Te fue por ropa, subió de precio como un coso Y yo la rescato siempre que tarde se escapa Dice que se va a estudiar y su amiga la tapa Con él se aguanta la gana y conmigo la mata Ya llega fácil, si en el que pideja en mi apartamento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!